La lucha histórica del general Augusto C. Sandino seguirá siendo profundizada en todas las municipalidades del país, en el marco de la conmemoración de su natalicio número 121. Con mucho entusiasmo, con mucha motivación, haciendo las conmemoraciones de este gran héroe nacional que nos impregna de identidad. Creo que si hay hombres, luces en nuestro país que nos proyectan el ser nicaragüense son el general Sandino y Rubén Darío. Así que en este caso estamos, en este mes de mayo, desarrollando todo un proceso de rememoración, de proyección de la obra y el legado del general Sandino. Ese ser humano que prácticamente es un ejemplo de lo que es un nicaragüense digno. Esa gesta histórica del general Sandino, haciendo, haciendo actos, eventos, encuentros, movilización en reconocimiento, ¿verdad? Al papel histórico jugado por nuestro general Sandino y de cara a su nacimiento, pues el 18 de mayo. Toda esta jornada conmemorativa y que culminará el día 18 con importantes eventos culturales, deportivos, ¿verdad? Están conmemorativos a una fecha tan importante como es el natalicio, ¿verdad? Del general de hombres libres, Augusto C. Sandino. Nuestra moral incuestionable, el legado de Sandino. Yo creo que la razón nuestra, la razón de nuestro modelo está fundamentada en ese principio, en ese valor, en esa lucha incuestionable, en esa lucha heroica del general Sandino y que por supuesto nosotros como militantes comprometidos a mantener ese legado en alto, esa bandera en alto y a la juventud, la juventud, la familia, los gobiernos locales. Es decir, conmemorando en la práctica y estamos seguros de que no van a hacer conmemoraciones, una conmemoración más. Yo estoy seguro que cada año venimos haciendo conmemoraciones, ya tenemos articulado y organizado como nosotros vamos a seguir institucionalizando ese sentimiento de lo que Sandino quería para las familias nicaragüenses. En cada comunidad, los gobiernos locales, la juventud y las familias desarrollarán un sinnúmero de actividades con las que se celebrarán los logros adquiridos y se asumirán nuevos compromisos para mantener vivo el legado del general de hombres y mujeres libres.